Buenas tardes a todos en esta serie de los creadores de un nuevo saber. Vamos a concentrarnos brevemente en un personaje de inmensa relevancia, que es el profesor Ilya Prigogine. Él vivió de 1917 al año 2003, pero voy a comentar solamente unas cuantas líneas referentes a lo que concierne a las ciencias de la complejidad. El profesor Prigogine, en cierto sentido, es de enorme relevancia en las ciencias de la complejidad porque fungió como un catalizador del paradigma autoorganizativo. En cierto sentido, es el título o el epítome con el que ha calificado Eric Jans a Prigogine. Prigogine fue el creador del concepto de estructura disipativa. Ya había ciertas ideas que le precedían, pero él es quien realmente le pone ese nombre y muestra el alcance. De hecho, el mismo concepto de estructura disipativa le valió que se le otorgara el premio Nobel en química en 1977. En 1977, decía Prigogine esta bellísima frase, ¿Qué triunfo más hermoso para una física que negaba el tiempo, que el universo cuadridimensional concebido por Einstein? Y al mismo tiempo, ¿qué drama más intenso que el descubrimiento del carácter evolutivo del mismo? En efecto, a Prigogine siempre le preocupó el tema de la autoorganización en los sistemas alejados del estado del equilibrio. Él se dio cuenta desde joven que la física, con todos sus innegables triunfos, era incapaz de describir el mundo real en su carácter asimétrico, fracturado, resquebrajado, irreversible y que inexorablemente conduce hacia la decrepitud, la decadencia y la muerte. Las estructuras disipativas son, de hecho, según Prigogine, la respuesta de los sistemas que están fuera del equilibrio. Pero no cualquier sistema, sino los sistemas más comunes, por no decir que todos los que habitan en nuestro universo, es decir, los sistemas abiertos, que poseen fronteras permeables para la energía y para la materia. Estos sistemas fuera del equilibrio, sin embargo, están en un estado estacionario, como oposición al aumento en esa cantidad termodinámica llamada entropía, privilegiando de alguna manera la minimización de esa cantidad en su transferencia de entropía en las fronteras del sistema. A esta idea fundamental, en la que, oponiéndose a la maximización de la entropía en el estado de equilibrio, se presenta una minimización de la transferencia de entropía a través de las fronteras de los sistemas estacionarios abiertos, se le conoce como el teorema de Prigogine, y es uno de los paradigmas fundamentales y fundadores de las ciencias de la complejidad como hoy las concebimos. Entonces, decía Prigogine nuevamente, quizá necesitemos hoy una nueva noción del tiempo, capaz de trascender las categorías del devenir y de la eternidad. Ciertamente, en esta densísima frase, Prigogine evoca una idea directriz, a saber que todo lo que está detrás de la realidad, no solamente porque nuestro mundo es en vez de no ser, sino que es como es en vez de ser de otra forma, se debe al carácter francamente asimétrico del tiempo. Los sistemas evolucionan hacia el futuro, no hacia el pasado, y esto representa una inmensa y una monumental condición para la determinación de todos los sistemas, de los cuales posiblemente la manera más flagrante de presentación es lo que llamamos vida. Muchas gracias. 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 Gracias.